Bueno, en otros temas, la cultura de ahorro de los jóvenes principalmente se ha deteriorado a año con año y esto tiene que ver estrictamente con la falta de educación financiera, esta que debe inculcarse desde la niñez. Vea usted. Ahorrar es una tarea pendiente que tienen muchos jóvenes y adultos según educadores financieros y economistas. Este buen hábito debe iniciar desde la niñez, con el propósito de mantenerlo durante toda la vida para garantizar estabilidad económica durante la vejez. Pues es una cultura que tal vez te decirte no se ha ido perdiendo porque técnicamente no está tan arraigada en el comportamiento de las personas, pero sí he visto por varios modelos de comportamiento humano. Es importante que los niños tengan un propósito y tengan un para qué para ir ahorrando y esos quienes lo hacemos nosotros los padres. Para el economista Marco Peña, tener la cultura del ahorro en los jóvenes se ha convertido en un reto, debido a las condiciones financieras y de empleo en el país. Además, coincide en que se debería de fomentar la educación financiera desde la etapa escolar. La gente vive muy endeudada y entonces es difícil ahorrar cuando se vive muy endeudado. Es decir, cuando se gasta más de lo que se tiene como ingresos corrientes. Entonces, eso como problema estructural. Ahora, por un tema también de educación financiera es que no nos han enseñado correctamente como un valor tradicional, si lo queremos ver así, como un valor fundamental desde el punto de vista económico y financiero, que ahorrar nos va a permitir tener un mejor futuro. Ambos expertos concuerdan en que se debe inculcar la educación financiera responsable desde temprana edad, además de ofrecer mayor cantidad de empleos, ya que si no se cuenta con las oportunidades laborales, la falta de una cultura del ahorro seguirá siendo una problemática. Yelkis Carrión, Voz TV.